Con mucho cariño, HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Con mucho cariño en este día tan especial, le deseamos muchas felicidades a Ricardo Alejandro Sorto Lanza, de parte de sus padres y abuelita que lo aman mucho, y que cumplas muchos años más. Queremos felicitar a Daniel Martínez de parte de su esposa, Walquidia Rubio, y de todos sus familiares en Honduras. Le deseamos un feliz cumpleaños y que Dios bendiga su vida. Tirando la casa por la ventana se encuentra el príncipe más consentido. Felicitamos a Gael Mente de parte de sus padres y demás familiares que cumplas muchos años más y que este día la pases increíble. Le deseamos un feliz cumpleaños a José Fugón por estar tirando la casa por la ventana. De parte de su hija le deseamos siempre un feliz cumpleaños y que este día sea tan especial como tú lo eres para tu familia. Le deseamos un feliz cumpleaños al licenciado Renan Berríos por estar cumpliendo un año más de vida. Que este día sea tan especial como tú lo eres para tu familia. Y que la pases rodeado de tus seres queridos que tanto te aman. En este día tan especial se encuentra celebrando su natalicio Agustina Velázquez Salgado. De parte de sus hijos y demás familiares le deseamos siempre un feliz cumpleaños. Que este día la pases increíble. De parte de su familia y demás amistades le deseamos un feliz cumpleaños a André Aguilar. Que este día la pases increíble. Rodeado de tus seres queridos que te aman tanto. Que cumplas muchos años más. Hoy cumple 10 añitos de vida la niña más consentida de la casa. Génesis Yurit. Que este día la pases increíble. Por parte de toda tu familia te deseamos siempre un feliz cumpleaños. Le deseamos un feliz cumpleaños a Nicol Alemán David. Ya que cumple 11 años de vida. Esperamos que cumplas muchos años más. Y que Dios derrame bendiciones a tu vida. Con mucho cariño. HCH felicita a todos los cumpleaños en este día.